De esta manera entonces les damos la bienvenida al primer Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Para dar inicio a las ponencias, queremos invitar a la doctora Ana Barleta con su primera ponencia titulada Universidad y Política en Argentina, Disputas, Tensiones y Desafíos en la Construcción de Políticas de Memoria desde la Universidad. La doctora Ana Barleta es profesora titular de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, donde participa de proyectos en el área de la historia reciente de Argentina en el periodo de la radicalización política de 1955 a 1976 y particularmente se ha dedicado al tema universidad y política sobre lo que ha publicado varios artículos. Dirige un proyecto de investigación colectivo titulado La Política en un Tiempo Bifronte, Se Prepara el Infierno, Se Espera la Revolución, Argentina 1973-1976, acreditado en el programa de incentivos a la investigación de la Universidad Nacional de La Plata, Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, en el que se aborda la breve experiencia del retorno del peronismo al poder, poniendo especial énfasis en la dinámica del proceso político, interacción Estado, actores del sistema político y sociedad civil, con el fin de profundizar el conocimiento sobre los procesos que condujeron al golpe de Estado de 1976. Ha dictado cursos sobre el tema violencia y política en la historia argentina reciente. Ha sido decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata por dos periodos, en el 2004-2010, presidenta del Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas de la Argentina, coordinadora académica del Comité Ejecutivo de dicho consejo, 2010-2014, y representante de los centros argentinos en el Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por el periodo de 2012-2015. Actualmente se desempeña como vicerectora académica de la Universidad Nacional de La Plata, 2014 hasta 2018, y coordina la maestría en Historia y Memoria de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Es miembro de la Comisión Provisional de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, desde julio de 2014. Quiero entonces que le demos la bienvenida a la doctora Ana Barleta, con quien comenzaremos las ponencias para el día de hoy. Bienvenidos. Los miembros de la mesa principal pueden pasar adelante si desean escuchar las ponencias. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Ya nos hemos saludado. Me gusta más hablar desde aquí, sentada, con tranquilidad, pensando que esto es también un diálogo que empezamos y que nos interesa mucho, entonces, bueno, comenzar. Recién el subsecretario hablaba de las cifras de la educación, y realmente compartimos desde la universidad, la preocupación por las cifras, la preocupación por el abandono escolar, la preocupación por la deserción, la preocupación acerca de la educación como un derecho, como un derecho universal, nuestra universidad está plenamente volcada a esa perspectiva, compartiendo la idea que se lanzó desde aquí, desde Colombia, en la Conferencia Mundial de Cartagena, en el año 2008, cuando se estableció que la educación era un bien público, social, no mercantil, para todas y todos los ciudadanos de nuestros países. Y además, eso no puede ser solo un eslogan, sino también implica un deber del Estado. Ese deber del Estado, en nuestras instituciones públicas argentinas, estatales, tiene que ser, no es cierto, un imperativo, un imperativo categórico para lograr la inserción plena de todos los ciudadanos en la educación, en todos los niveles educativos, desde el preescolar, como se decía aquí, hasta incluso la educación universitaria como derecho universal. Así que, desde esa perspectiva, estamos pensando qué ideas compartimos o qué ideas podemos compartir en nuestras diversidades, además de nuestras identidades. Esta idea, entonces, de la educación como derecho universal, lo compartimos plenamente. Mi idea de exposición era, primero, presentarles a la Universidad de La Plata, también con estos desafíos, la Universidad de La Plata, dentro de nuestro sistema universitario, con estos desafíos, que son desafíos políticos, por eso pensaba, o en el título, esta idea de, está la idea de universidad y política. La universidad, sabemos, es centenaria, tiene muchísimos años, y ha pasado por distintos momentos. Muchos reproches se le han hecho a una universidad enclaustrada, a una universidad que mira solo para adentro, a una universidad que ha sido durante muchos años una formadora de las élites dirigentes, políticas y culturales de nuestros países. Hoy tenemos también el imperativo de llegar a otros círculos, además de ser, ¿no es cierto?, y querer ser el lugar en donde las élites dirigentes se formen, la universidad pública, la universidad del Estado. También, hoy, la universidad es receptora, y nuestra universidad particularmente lo es, de una gran cantidad de demandas sociales, culturales y políticas que vienen de afuera de la universidad, que vienen de afuera de la universidad y que le plantean a nuestra institución transformaciones, cambios, compromisos, responsabilidades, responsabilidades para enfrentar esas demandas de nuestra sociedad. La educación como derecho universal es efectivamente una demanda, una demanda de nuestras sociedades, y las instituciones, entonces, tenemos que pensar cómo nos organizamos, o si nuestras instituciones están abiertas, o si han tenido o no esa preocupación por una inclusión masiva, de direccionarse hacia otros sectores sociales, nuevos sectores sociales, no la tradicional clase media, que es la que siempre pobló, o tradicionalmente pobló nuestras aulas. Entonces, la idea de universidad y política es pensar que nuestro sistema universitario argentino tiene una tradición que valora muchísimo, que es la tradición reformista, la tradición reformista que en breve, en breve, ese alzamiento de Córdoba de junio de 1918 cumplirá un siglo, es también una oportunidad para reafirmar algunos de esos postulados que todavía nuestra universidad que todavía contiene, valora, potencia, y particularmente, no es cierto, nuestra Universidad Nacional de La Plata. Esa universidad reformista era una universidad que en ese momento trató de escuchar y escuchó, tuvo que escuchar, tuvo que escuchar, la demanda estudiantil, la demanda estudiantil, implicó una transformación de la universidad, la universidad se volvió una universidad cada vez más autónoma del poder ejecutivo nacional y de otros poderes, y de poderes corporativos que no son solo el Estado. Cuando pensamos en una universidad autónoma, en general siempre tenemos la reacción de pensar en el Estado, sí, tenemos que ser autónomos, porque en realidad nuestros Estados, digo en general en América Latina, pero particularmente en Argentina, el Estado respecto de la universidad fue muy interventor en muchos periodos de nuestra historia, en muchos periodos de nuestra historia política, que en muchos momentos ha tenido y ustedes conocen perfectamente, periodos de gran salvajismo político. Particularmente, no es cierto, me refiero a la última dictadura cívico-militar en Argentina, que durante 7 años, entre 1976 y 1983, devastó a la universidad. Esa devastación no es sencillo recomponerse, no es sencillo reponerse, ese fue, podemos decir, el periodo de menor autonomía, de mínima, de mínima, inexistente, o cero autonomía de la universidad respecto del Estado, frente, no es cierto, a un poder exterminador, no solo autoritario, frente a un poder exterminador, exterminador de organizaciones sociales y políticas, exterminador de organizaciones estudiantiles, centros de estudiantes, exterminador de planes de estudios, de corporaciones académicas. Bueno, entonces, ese periodo de inexistente autonomía ha sido, digamos, desde el punto de vista de las relaciones entre Estado y universidad, el más tremendo, el más dramático, el más heterónomo, podemos decir. Pero la autonomía, desde esas épocas, desde los años 20 entonces, ha sido un valor. Y plenamente podemos decir que desde la recuperación de la democracia en 1983, hemos transitado el camino de la autonomía, y en los últimos años, nosotros valoramos especialmente desde la universidad una autonomía muy importante, una autonomía muy importante. ¿Qué significa? Que hemos podido fijar nuestras propias condiciones de trabajo, fijar nuestras propias planes de estudio, fijar y desarrollar la investigación sin preconceptos, sin prejuicios, sin advertencias, podemos decir, fuertes desde el Estado, sin premios ni castigos, sino un desarrollo en donde nuestra universidad en los últimos años desde la recuperación a la democracia, ha podido, bueno, desarrollar esta autonomía en su co-gobierno, el co-gobierno que en nuestra universidad tiene cuatro estamentos, nosotros los llamamos claustros, los docentes, los trabajadores no docentes, administrativos, que bueno, que se definen en forma negativa, no docentes, pero es la parte administrativa, los estudiantes y los graduados y auxiliares docentes, es decir, que está co-gobernada entonces por los claustros universitarios. Entonces, esa es una perspectiva que implicó para desarrollar este grado de autonomía, me parece, dos tipos de democratizaciones. Una democratización dentro de la universidad, y particularmente estamos bastante orgullosos de la democracia interna que existe hoy en la Universidad de La Plata, en la participación entonces de todos los claustros en su gobierno. Esto ha sido una de las últimas adquisiciones, porque como sabemos, todos son procesos, procesos complejos, procesos sinuosos, no hay una historia de una universidad argentina que no sea así, compleja, sinuosa, que va por distintos caminos, toma desvíos. Y recién en el año entonces, 2008, en nuestro estatuto, se incorporó el último de los claustros, los trabajadores no docentes, también con plenos derechos políticos en el gobierno de la universidad. Entonces, bueno, esa es una democracia externa, una expansión progresiva de la democracia interna. Hoy cuando hablaba de la universidad como derecho universal para la sociedad, nosotros tenemos que lograr una mayor democratización externa, es decir, que la universidad se expanda hacia círculos cada vez más alejados del que fue siempre su círculo original. Es decir, el círculo social de los que formamos parte nosotros y que a la vez gobernamos la universidad. Es decir, una extensión de esos círculos, una ampliación de las posibilidades. Y para eso, como se decía acá, necesitamos que la población, la ciudadanía crea que es posible entrar a la universidad. Y esa es, entonces, una parte importante de esta relación entre universidad y política, entre universidad y Estado. Y entonces, este vuelco hacia la sociedad implica también que nos miremos hacia adentro y autorreflexionemos sobre qué podemos o no podemos transformarnos y hacer frente a la demanda social. La universidad hoy es muchas cosas, es la corporación académica, es los claustros que se vuelcan hacia resistir las demandas sociales, es muchas cosas y es una institución compleja, es como algunos la han definido, una anarquía organizada. Esa anarquía organizada tiene múltiples actores. Y para nosotros, esa multiplicidad de actores también significa integrarlos dentro de los espacios de discusión, de discusión política y de discusión cultural. En ese sentido, uno de los puntos que yo pensaba tocar es el punto, entonces, referido a la construcción de memoria. A la construcción de memoria desde la universidad, pero pensando también, pero pensando en que Argentina tiene en su sociedad una demanda social muy fuerte para reconstruir el pasado reciente, para la reconstrucción de la historia reciente, de la historia reciente argentina, que es una historia, a veces la historia reciente se define como una historia dolorosa, como la historia del dolor, como la historia que no pasa, como la historia que ha dejado consecuencias traumáticas, como la historia de los procesos altamente conflictivos de nuestras sociedades. Por eso, en muchos sentidos, la historia reciente argentina estuvo muy vinculada a poder comprender, problematizar, explicar el proceso de la última, proceso histórico, proceso político de la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. Es decir, esa demanda social existe desde la fortaleza que tienen los organismos de derechos humanos en Argentina y que se han fortalecido desde la reconstrucción de la democracia en 1983 y que tuvieron una participación social, política y cultural muy activa en la construcción de nuestra democracia. Entonces, una de las facetas, podemos decir, en la que la universidad y nuestra universidad recibe una posible demanda social, ha sido entonces repensar, repensar el papel que la universidad tuvo durante la dictadura cívico-militar. Es decir, cómo fue posible que fuera devastada nuestra universidad. Y un signo de esta devastación interior de la universidad y de la Universidad de La Plata, la podemos decir, en particular, no solamente, la tienen ustedes en la cantidad de víctimas, víctimas detenidos, desaparecidos, asesinados. Detenidos, desaparecidos y asesinados en la época de la dictadura militar, la universidad de La Plata tiene una cifra absolutamente insoportable, que son cerca de 800 víctimas. 800 víctimas en esos algo más de 7 años, a lo mejor podemos extendernos antes de la dictadura, entre 1974 y 1983. La universidad de La Plata hoy, en el año 2016, tiene 110.000 alumnos, 17 facultades, 5.000 alumnos de grado. En esa época, la universidad de La Plata tenía cifras menores, 800. Hoy, igual con estas cifras actuales, 800 es una cifra insoportable. A esa cifra nosotros tenemos que agregarle los cesanteados, o sea, los exonerados, los exiliados, las carreras cerradas, los que abandonaron sus cargos porque temían, porque eran perseguidos, porque temían por su vida. Es decir, que la cantidad de víctimas de la universidad de La Plata, y que hoy, donde además de nuestros registros, que como ustedes saben, los registros de víctimas siempre se engrosan, se engrosan con el tiempo, porque no todos han hablado todavía, no todos han denunciado las desapariciones y los asesinatos y los encarcelamientos. Entonces, esa cifra, como les decía, es insoportable, está en nuestros registros, está en el registro, en la lista de víctimas. Hay un monolito en la universidad, un monumento, en donde están registrados los nombres de todas estas personas, porque no son un número, son personas que tenían una vida, que eran estudiantes, que eran docentes, que eran trabajadores no docentes, graduados nuestros, graduados de nuestra universidad. Y entonces, la universidad ha tomado esta parte de la historia en los últimos años. Ha habido muchos reconocimientos a las víctimas en las distintas facultades de nuestra universidad, reconocimientos en placas recordatorias, actos. Ustedes saben que nuestra fecha es el 24 de marzo de 1976. Ese 24 de marzo, todos los años se conmemora masivamente. El último año fue una conmemoración impresionantemente masiva. O sea, se potencia, se potencia cada año esta conmemoración con manifestaciones masivas. Y esos 24 de marzo, entonces, en toda nuestra universidad y en todas las facultades y colegios, es un acto de conmemoración, de reflexión, de recuerdo, de compromiso con estas víctimas. En el año 2007, la Universidad Nacional de La Plata decidió ser, formar parte de las querellas en juicios de lesa humanidad. Nuestra universidad, entonces, por decisión de su consejo superior, es actualmente, desde ese momento, se constituyó en querellante. Eso es muy importante, fue muy importante. ¿Por qué? Porque fue un reconocimiento del consejo superior. Ustedes piensen que nuestro consejo superior es un órgano muy grande porque tiene 72 miembros actualmente. No es fácil lograr unanimidad en un cuerpo colegiado de esa dimensión. Y esa resolución del año 2007, en donde la universidad se presenta como querellante en los juicios de lesa humanidad en Argentina, reconoce a esas víctimas como miembros de nuestra comunidad, a los hijos de los desaparecidos, como hijos de nuestros colegas, de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores. Y es muy importante, y fue muy importante esa resolución, que tiene párrafos realmente muy conmovedores sobre ese número insoportable. Sobre ese número insoportable. Entonces, la universidad se abre, la universidad empieza a participar en los juicios, empieza a participar en los juicios. Y hemos, entonces, ¿por qué? Porque no solamente reconocemos a las víctimas, sino también reconocemos el papel de responsabilidad que tiene la universidad como productora de conocimiento, como productora de conocimiento sobre la sociedad y como divulgadora de ese conocimiento, difusora de ese conocimiento. Pero no difusora en el sentido de la teoría del derrame, sino en el sentido de poder contribuir, poder contribuir en los juicios, poder contribuir en la reparación, que es otra de las palabras muy importantes que ha tomado nuestra universidad. Ustedes saben, en los últimos años, las políticas oficiales desde el Estado han dado importancia a tres palabras que muchas veces se repiten, que son memoria, verdad y justicia. Memoria, bueno, una parte es esto, reconocer a nuestras víctimas, pensar en sus trayectorias, saber quiénes eran, saber qué hicieron, saber en qué participaron, qué estaban haciendo en el momento en que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados, cesanteados, qué estaban haciendo en ese momento. Y eso es entonces memoria y también es verdad sobre los procesos políticos y sociales argentinos. Y es justicia porque una consigna muy importante de los movimientos de derechos humanos en Argentina fue juicio y castigo. Y es entonces justicia para que los perpetradores de ese exterminio hoy estamos ya pudiendo decir con más certeza, porque los tribunales, porque la justicia lo ha dicho y lo ha establecido en sus sentencias, podemos decir perpetradores de un genocidio, cómplices de un genocidio. Sabemos que esa es una expresión complicada, sabemos que esa es una expresión complicada que tiene que ver, ¿no es cierto?, con valoraciones y conceptualizaciones internacionales. Entonces, los tribunales, el Tribunal Oral Federal Número 1 de la Plata en un juicio emblemático que fue el juicio al circuito CAMS, un circuito represivo que nucleaba 29 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, 29 centros clandestinos solamente en la provincia de Buenos Aires, en la sentencia contra un grupo de represores, pero en donde una figura emblemática es Miguel Ángel Echecolás, el director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, ya sentenciado en otros juicios previos a este que fue en el 2012, en el 2012 el tribunal dijo que estaban juzgándolos en el marco del genocidio que se había producido en Argentina entre 1976 y 1983. Es decir, que hoy podemos también hablar de esa figura de genocidio porque fue establecida por el tribunal. Entonces, esta idea, esto de que fue... Bueno, y perdonen, ahora voy a retomar esto de genocidio, pero yo les decía, y reparación, era la otra palabra que me quedaba, reparación. La Universidad de La Plata ha comenzado a reparar los legajos de todos esos, de todas esas víctimas. Reparar, reparar los legajos, quiere decir, donde dice abandono de cargo, poner detenido, desaparecido. Donde dice cesanteado, por perturbador del orden social, bueno, pensar qué vamos a poner en ese legajo que dice cesanteado, por perturbación del orden social, por el acta, por leyes del proceso de organización nacional, leyes de la dictadura, en qué perturbaba el orden esta persona que fuese santeada. Me estoy hablándoles de investigadores, investigadores que algunos sobrevivieron y por suerte después, como ejemplo, que fue decano de nuestra facultad, José Panetieri, secuestrado y exonerado por perturbador del orden social, un historiador reconocido, perturbador. ¿En qué perturbaba yo el orden social? Bueno, entonces, reparación. Reparación significa que uno por uno vamos a intentar saber quiénes eran, saber qué hacían, y esto de saber qué hacían también tiene que ver con pensar en la historia reciente. Entonces, dos cosas me quedan que estoy diciendo. La historia reciente y genocidio. ¿Por qué el tribunal toma esta figura de genocidio? Y ahí es, vuelvo al papel de la universidad. La universidad, no la Universidad de La Plata, o sea, la Universidad Argentina, la universidad en general, ha aportado a los juicios, ¿qué ha aportado? A las ciencias sociales, las ciencias sociales, y entonces eso es muy importante para nuestra universidad, para el sistema universitario, pensar que el conocimiento que producimos dentro de la universidad aporta a la vida social, a la vida política y a la vida cultural de nuestro país. El conocimiento que nosotros producimos en la universidad, eso es importante, ser productores de conocimiento con objetivos que demanda nuestro pueblo, que demanda nuestra sociedad. Entonces, sociólogos, como por ejemplo, el sociólogo argentino Daniel Feierstein, él teorizó el concepto de genocidio para la Argentina pensando que era un ataque brutal y sistemático a una parte de la población para imponer un modelo económico, político, social y cultural, totalmente contrario a los procesos democratizadores, a los procesos de transformación social y contrario totalmente, y ahora vengo a la historia reciente, a lo que esa sociedad argentina desafiante, una sociedad que peleaba, que peleaba por proyectos de transformación social, fue cortada de cuajo. Todos sus proyectos de transformación social fueron cortados de cuajo en 1976. Entonces, hay una teorización y un concepto elaborado desde la universidad, y ahora no me refiero a la Universidad de La Plata particularmente, sino a de la universidad que entra en la justicia, que entra en el tribunal, que es aceptado en el tribunal. Los jueces también, algunos, lógicamente, algunos jueces, se abren a la introducción de las ciencias sociales y de la historia y de la historización de lo que pasó en Argentina. La historización es muy importante. ¿Para qué? Para que el dolor sea explicación, para que el dolor se convierta en una explicación, en comprender lo que ocurrió. Entonces, la historia reciente, que es muy difícil, vieron, desde el punto de vista historiográfico, ponerle una definición estricta, rígida. Es decir, ¿qué años abarca la historia reciente? Nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, los historiadores a decir, a armar periodizaciones, de tal año a tal año, de tal época a tal época, ¿no? Ahora, podemos decir que abarca un periodo determinado de tiempo, es una problemática, algunos la han llamado historia del tiempo presente. Un historiador argentino le ha llamado la historia que duele. Los historiadores franceses dicen la historia, el tiempo que no pasa, el tiempo que no quiere pasar, historia del tiempo presente, historia muy contemporánea. Bueno, ¿cómo, qué es la historia reciente? Evidentemente no está atada a una cronología, no está atada a una cronología, pero sí está, entonces, nos implica pensar en la posibilidad de explicar distintos tipos de procesos encadenados. En nuestro caso, en nuestro caso, yo creo que la historia reciente tiene que tener o debe tener o tiene la problemática de poder encadenar tres tipos, tres procesos. El proceso anterior a la dictadura militar en donde yo les decía, había una sociedad desafiante con múltiples proyectos de transformación social que no puede reducirse solamente a las organizaciones político-militares porque no podemos ocluir a todos los actores. Los revolucionarios no eran solamente guerrilleros y peronistas. También estaban las mujeres en los procesos de transformación en esa sociedad desafiante. También estaban los trabajadores, también estaban los comerciantes, los pequeños comerciantes, también estaban, lógicamente, los estudiantes, también estaban los docentes. Había una gran cantidad y pluralidad de actores. Tenemos que, no podemos ocluir los procesos históricos a uno o dos o tres actores. Sobre todo cuando la sociedad argentina protagonizó procesos de protesta social con gran activación social y política y que estaban unidas a consignas de liberación, socialismo, socialismo nacional, independencia, etc. Es decir, había una sociedad activada. Hubo un proceso de cierre salvaje con la dictadura militar. Esa es otra cuestión a explicar. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo fue posible el genocidio en Argentina si teníamos una sociedad desafiante que peleaba por proyectos de transformación social? Y luego, bueno, el tercer momento, el de la recuperación de la democracia, en donde todavía estamos comprometidos. ¿Por qué? Porque no tenemos democracia, sí tenemos, por suerte, es el periodo más largo que hemos tenido de democracia en Argentina, nunca hubo, 33 años, como hay ahora, de democracia sostenida, ni de estabilidad institucional en nuestras universidades. Pero siempre queremos y no estamos satisfechos si queremos hacer más democrática a la democracia, más social, más sustantiva, más, no solo apegada a reglas, no solo apegada a las reglas, por supuesto, apegada a las reglas, no solo apegada a las reglas de la República, sino también sustantiva, que pueda realmente ser la vía de la resolución de los problemas que nuestras sociedades tienen y siguen teniendo, a pesar de que no vivimos en dictadura. Entonces, la historia reciente peleó para constituirse como campo de estudios contra la historiografía más tradicional. Ustedes, bueno, deben saber, lógicamente, son todos profesores, que nuestra disciplina, la historia, se sostuvo muchos años, un siglo, puedo decir, sobre la cláusula positivista de que no podían ser estudiados los problemas, los temas, las pasiones. Es decir, para estudiar, para convertir en objeto histórico un tema X, era preciso esperar muchos años, no se podía confundir, ¿no? La vida del historiador, esa subjetividad no podía coincidir con el objeto a estudiar. Esa fue una cláusula positivista fuertísima que dominó los estudios de la historia durante muchísimo tiempo. Y todavía en muchos aspectos nosotros seguimos pensando, bueno, tiene que ser un objeto frío para que lo podamos estudiar los historiadores. Ese, ese deseo de convertir en un objeto frío, no hay historia si no hay objeto frío, eso es todavía mantener ese prejuicio, esa cláusula positivista de no involucramiento, de no involucramiento. Es decir, tenemos que estudiar temas que no nos apasionen, que no nos conmuevan, que no nos emocionen y que no sirvan para que las sociedades puedan pensarse en su historia, en sus tradiciones, en sus miedos, en sus horrores y en sus proyectos más positivos. Entonces, la historia reciente pelea, la historia reciente disputa, disputa contra la vieja concepción de la historiografía atada a reglas del oficio, una de las cuales, muchas reglas del oficio las podemos mantener, sobre todo la preceptiva metodológica, o sea, necesitamos métodos para estudiar lógico, pero esas reglas del oficio, ese léxico del historiador es lo que hizo que se incorporara un nuevo sujeto, un nuevo sujeto a estudiar, un nuevo sujeto a estudiar por los historiadores y ese nuevo sujeto es el testigo, el testigo de los dramas del siglo XX, el siglo XX, como decía Erich Hossbaum, el siglo de los extremos, el siglo de las catástrofes, el siglo de las tragedias, el siglo de las guerras de religión, decía Erich Hossbaum, el historiador inglés, hace muy poco tiempo desaparecido, desaparecido es una palabra difícil de usar para nosotros, ya sabemos, para todos ustedes también. Entonces, esa historia que disputa en el terreno de pensar que los temas contemporáneos son posibles de ser estudiados, no sé si aquí entre ustedes hay profesores de historia, pero ustedes posiblemente conozcan, un historiador francés, Marc Bloch, que nos dejó un libro interesante en traducción a la historia, o Apología por la Historia también se lo conoce, él murió asesinado en un campo de concentración nazi en 1944, una lástima, unos meses antes, ahí no más, de que terminara la guerra y de que los aliados liberaran ese campo en donde estaba detenido. Era un judío francés que murió en un campo de concentración y nos dejó esa última obra. Él decía, yo cuando estudié historia, o sea, en los primeros años del siglo XX, tenía unos maestros que me decían, en los primeros años del siglo XX, pongamos 1910, todo lo que se estudie después de 1830, me decían mis maestros, dice Marc Bloch, quiénes eran, Charles Langlois, Charles Seigneau-Boss, todo lo que se estudie a partir de 1830 es periodismo, no es historia. Eso que decían los historiadores del siglo XIX, también nos lo decían nosotros nuestros maestros, yo entré a la universidad en 1970 y también se decía en Argentina, en los años 80 y en los años 90, o sea, para reconstruir el campo historiográfico después de la devastación de la dictadura, no podemos hablar de temas recientes. Bueno, la historia reciente se fue imponiendo, ¿por qué se fue imponiendo? ¿Cómo se fueron imponiendo otros sujetos, no solamente los testigos? Se fue imponiendo, primero estudiamos a los grandes hombres, después estudiamos al pueblo, después a la clase obrera, después a los campesinos, después a las mujeres, después a los jóvenes. Bueno, los sujetos de la historia se van imponiendo al calor de sus peleas. Y los testigos, los testigos del mundo, de los grandes dramas se impusieron. Se impusieron en los procesos altamente conflictivos europeos, víctimas del nazismo, víctimas del fascismo, víctimas del periodo de Vigie en Francia, se fueron imponiendo. Y Argentina tomó el modelo, tomó el modelo, Argentina fue el modelo para Latinoamérica de la recuperación de la voz de los testigos. Entonces la historia tiene que cambiar como disciplina, porque hay alguien que se levanta desde el público cuando me está escuchando y está diciendo, no estoy en tu historia, no estás hablando de mí. ¿Cómo hace entonces la historia para hablar del testigo? ¿Cómo hace la historia para incorporar en su gran saber sistemático, vinculado a las ciencias sociales, vinculado a la sociología, vinculado a la antropología, vinculado a la economía, la filosofía, etcétera, como hace para escuchar una voz que no escuchó? Por supuesto, la historia escuchó la voz de las mujeres que no las había escuchado, todavía les cuesta escuchar la voz de las mujeres, todavía no cuesta escuchar la voz de las mujeres. Bueno, ahora en Argentina hubo un encuentro nacional de mujeres, hubo más de 20.000 mujeres en la calle, y fue reprimido en su último acto. Digo, bueno, 20.000 mujeres en la calle, bueno, mamá mía. Entonces, nos cuesta escuchar la voz de muchos, los testigos, los sobrevivientes, los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los sobrevivientes como tendrán ustedes, miles de desplazamientos forzados, víctimas, etcétera. ¿Cómo hacemos para escucharlos? ¿Cómo hacemos para escucharlos? ¿Cuándo los podemos escuchar? ¿Los podemos escuchar hoy? Tal vez no. ¿Pueden hablar hoy? Tal vez no. Hace poquito leí un libro muy interesante de la premio Nobel, última premio Nobel, Alexandra Alekseevich. Premio Nobel de Literatura del año pasado, mujer. Solo 14 mujeres son premio Nobel de la paz. No, perdón, de la paz son ustedes, perdonen. Premio Nobel de Literatura. Qué, felicitaciones por eso. Premio Nobel de Literatura. Se llama Cuando las mujeres... Las mujeres no hablan de la guerra. Ella nació en 1948, Alekseevich, y ella se crió en la época de la paz, o sea, Rusia, la URSS. Gran batalla contra el nazismo, victoria, triunfo. Se hablaba solo de eso. Las mujeres, ¿por qué no podían hablar de la guerra? Porque no podían hablar de lo que habían padecido cuando sus hombres habían triunfado. ¿Cómo hacer para hablar del horror cuando ganamos? Es diferente lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Hablar del horror cuando perdimos. Pero de todas maneras, hablar del horror no es sencillo. Y no todos los actores y los sujetos pueden hacerlo en el mismo momento, simultáneamente. Entonces, ahora, paso, no sé cuánto tiempo me queda, ya estoy un poco excedida. Yo quería hablarles de un proyecto, inserto en todas estas preocupaciones de nuestra universidad, pero un proyecto de nuestra facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La Plata, que es la maestría en Historia y Memoria. Entonces, estos problemas, estos temas, de escuchar a los testigos, de pensar en el vínculo, qué es la historia reciente, cómo podemos abordarla, cómo hacemos para incorporar las disciplinas, las disciplinas de las ciencias sociales. Bueno, la maestría en Historia y Memoria es un ámbito interdisciplinario de nuestra facultad. Es una carrera de posgrado en donde estas preocupaciones por incorporar la memoria a la historia, la historia a la memoria, historizar la memoria, tender puentes, tender puentes entre historia y memoria, tender puentes y abrirse la historia a escuchar las voces que no escuchó. Bueno, esta maestría, entonces, es una carrera que surgió, tiene su origen en el año 2002, en nuestra facultad. Fíjense, en el año 2002, nosotros estábamos en plena debacle. era la crisis del 2001, la crisis del gobierno de la Alianza y la existencia de varios presidentes en dos o tres semanas y el derrumbe de las instituciones, de las instituciones políticas, el derrumbe de la economía. Argentina, en ese momento, bueno, y con una sociedad altamente movilizada, no sé si ustedes recuerdan, pero una de las consignas más impresionantes fue que se vayan todos, que se vayan todos. O sea que fue un derrumbe muy grande y para la democracia argentina fue realmente desolador. En el año 2002, entonces, creamos este espacio, este espacio que era un espacio joven, era un espacio en donde se incorporaban historiadores jóvenes, historiadores de historia reciente, en un campo que ya en nuestra facultad venía desarrollándose. Esta maestría se crea en alianza con la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires es un ente autárquico que tiene un subsidio de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que reunió a varios notables de los derechos humanos en ese momento, por ejemplo, Estela de Carlotto, que ustedes, bueno, ampliamente conocida por todos ustedes, Hugo Cañón. Bueno, y fundamentalmente, bueno, nuestro Premio Nobel de la Paz que también tenemos, Adolfo Pérez Esquivel, que es también un sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la dictadura. Bueno, esta comisión de notables se crea en el año 2000 y gestiona un archivo, que es uno de los archivos más grandes de la represión de Latinoamérica, que es el de la exdirección de inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Un archivo, un archivo de persecución, un archivo de la represión, que por suerte quedó en manos cuando se disolvió la dirección de inteligencia de la Provincia de Buenos Aires en 1928, este archivo quedó en manos de la Comisión Provincial por la Memoria, y hoy es un archivo que está disponible a la consulta del público, a la consulta de los investigadores, con un montón de reglas, lógicamente, porque aquellos que fueron perseguidos una vez, no pueden ser ahora, ¿no es cierto?, sus historias reveladas o utilizadas o manipuladas, ¿no es cierto?, por la investigación, por el periodismo, por la política, etcétera, es decir, con reglas largas de AVEADATA, que es también muy importante en la Argentina. Entonces, esta maestría reúne a estudiantes subdetinatarios, quienes son, son, bueno, graduados de distintas disciplinas de las ciencias sociales, y que les interesa intervenir en este crispado campo de las memorias, intervenir en el crispado campo de las memorias, como docentes, como funcionarios, como gestionadores de archivos sensibles, archivos de la represión, archivos que guardan informaciones muy confidenciales, museos, bueno, está destinado, entonces, a aquellos que quieren profundizar en los temas de historia y memoria de una forma, de una manera interdisciplinaria. Bueno, esta maestría, entonces, en combinación con la Comisión Provincial por la Memoria, no quiero olvidarme de algunas cosas, es, entonces, una carrera que en nuestra ciudad de La Plata también ha tenido mucho impulso, debido a que esta ciudad, no es cierto, también, bueno, ha sido una capital de la represión, si quieren, y en esta ciudad, en nuestra ciudad, se han desarrollado hasta ahora seis juicios de lesa de humanidad, juicios de lesa de humanidad muy emblemáticos, que han producido también una gran cantidad de material, de material que puede ser, lógicamente, objeto de estudio de muchas generaciones de estudiantes. Entonces, la maestría tiene materias así muy fuertes, obligatorias como antropología de la memoria, historia y memoria, teoría social contemporánea, historia de América Latina desde una perspectiva memorial, historia del mundo contemporáneo desde esa misma perspectiva, la inclusión de los testigos, la visión de los testigos. Aquí tengo presente en el público una graduada nuestra, una estudiante colombiana, bueno, ya no es un estudiante, es Marda Zulagaristizábal, que ahora la voy a invitar a que les comente y les diga unas palabras a ustedes. Es una graduada reciente, graduada magíster de historia y memoria de nuestra facultad, que hizo una obra muy interesante, una maestría muy, una tesis muy interesante sobre el proceso colombiano. Bueno, esta maestría que empezó siendo, ahora le voy a dar la palabra a Marda, la voy a presentar ante ustedes, porque estamos muy orgullosos de que una estudiante nuestra haya producido una obra que hoy se está convirtiendo, para todas las necesidades y demandas sociales que tiene este pueblo hoy, en una obra interesante, una obra de referencia, y la hizo con nosotros, y entonces, la verdad, estamos muy orgullosos de eso. Quiero que ella les cuente algo de esa experiencia. Nosotros empezamos pensando en los procesos del cono sur, o sea, procesos dictatoriales del cono sur y procesos altamente conflictivos del mundo europeo. Luego, y era básicamente, nosotros pensábamos que íbamos a tener un público, básicamente, argentino, y pensábamos justamente en estas promotores de derechos humanos, agentes de derechos humanos en las instituciones, docentes, formados en historia y memoria, pero rápidamente nuestra maestría albergó a estudiantes extranjeros, y una parte muy importante de estudiantes colombianos. Estos estudiantes colombianos tuvieron un papel importante en la maestría porque no querían cono sur, querían Colombia. Pero nosotros teníamos una dificultad para ofrecer Colombia, porque nuestra maestría tenía su plan de estudio fundamentalmente estructurado sobre estas sociedades y estos procesos altamente conflictivos. Bueno, nos escuchamos un poco. Y se abrieron algunos espacios en donde los estudiantes extranjeros, como les decía hace un ratito, nos trajeron a sus países. Y Colombia fue, los estudiantes colombianos fueron, ¿qué más nos trajeron a su país? También nos trajeron a Guatemala con sus procesos también altamente conflictivos. Teníamos una estudiante guatemalteca que fue una militante por Guatemala en la maestría y ahí aprendimos mucho de Guatemala. Tenemos México con todo el proceso complejo mexicano y también reconocimos a los 43 maestros normalistas de Ayotzinapa asesinados en la maestría. Y entonces tenemos Colombia. Digo, nosotros entre el 2003 que empezaron los cursos y el 2016 tenemos 18 tesis. Ahora vamos a tener seguramente antes de fin de año 3 más, o sea, 21 tesis. Ojalá a fin de año tengamos 21 tesis, están pasando por todo el proceso de evaluación. Yo lo que les quería mostrar es la intensidad. Bueno, tengo los números en cabeza. Sobre 18 tesis, 6 son de estudiantes colombianos. Ya aprobadas, la de Marda es una de ellas. O sea que es el 33%. El 50% son estudiantes argentinos. Y luego, no es cierto, otros porcentajes chiquitos, 5% Chile, México, me parece una. Pero Colombia, entonces, es el 33% de nuestras tesis. Y es un porcentaje alto de nuestros estudiantes. Es decir, en un momento fueron el 40% de nuestros estudiantes. Entonces, más del 50% eran estudiantes de extranjeros y el 40% eran colombianos. Quiero decir que a nosotros nos complace muchísimo hacer este aporte. Porque también hay una demanda de Colombia hacia nuestra universidad. Y entonces, haber podido lograr estas tesis en combinación con el mundo universitario colombiano. Porque uno dice, es fácil decir que esté Colombia en Argentina, pero necesitamos un vínculo cada vez más estrecho con el mundo universitario colombiano. Porque necesitamos directores, porque necesitamos jurados, porque necesitamos también especialistas en el mundo colombiano. A mí me interesa que ustedes le escuchen a Marda ahora. Yo después les querría contar algunas otras cositas si tengo tiempo. Porque el caso de Marda Zuluaga, que hoy, que ella es psicóloga, o sea, no vino de la historia, sino que vino de la psicología. Y cómo, entonces, el proceso de la maestría le permitió a Marda llegar a este producto. Y yo siempre antes decía una cosa. ¿Cómo podemos hacer para que los estudiantes extranjeros se puedan beneficiar o puedan aprovechar del mundo académico argentino y lo que ha logrado en sistematización del conocimiento en torno a la historia, a la memoria, al pasado reciente, a la sociologización de estos procesos, a la antropologización, al conocimiento de lo que es el grupo de antropólogos de antropología forense, que ha identificado víctimas asesinadas? ¿Cómo poder beneficiarse del mundo académico y profesional argentino y no abandonar el tema nacional, podemos decir entre comillas, el tema nacional, no abandonarlo y a la vez enriquecerlo? ¿Cómo hacer para eso? Bueno, Marda, ¿qué tal? Aquí les dejo una pregunta con Marda, su compatriota. Buenos días para todos. Muchas gracias a Ana por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve porque ya veo ahí el tiempo, como que se acaba. Sí, Ana me contó que venía para acá hace más o menos un mes y me había dicho que le parecía importante que yo pudiera contar un poco cómo fue mi experiencia con la maestría, que fue una experiencia, digamos, atípica, no buscada en principio, o sea, no era originalmente la maestría que yo iba a ir a hacer a Argentina. Y hay una circunstancia particular y fue el programa de becas Roberto Carri, que justamente Roberto Carri fue uno de los muchos sociólogos profesionales de ciencias sociales desaparecidos durante la dictadura, y había una beca en honor a él, que llevaba su nombre, para estudiantes latinoamericanos, para cursar maestrías en ciencias sociales. Yo me postulé a esa beca y por eso entonces terminé haciendo la maestría en historia y memoria. O sea, cuando vi las maestrías posibles, esa maestría me llamó mucho la atención, empezando porque me di cuenta y empecé a preguntarme y a decirme a mí misma que yo no sabía nada de historia de Colombia, o sea, sabía muy poquito. De hecho, el nombre de mi libro es Y cómo es posible no saber tanto, que es el resultado de la tesis de maestría. Y en ese libro un poco lo que yo hago es reconstruir la historia del conflicto armado colombiano en principio para mí, o sea, porque para poder trabajar sobre los productos del grupo y del Centro de Memoria Histórica, que fue como mi objeto de estudio, un grupo de cuya existencia también yo vine a saber cuando estaba en Argentina, primero necesitaba reconocer y tratar de comprender esa conflictividad de la que simplemente sabía por las noticias o por lo que había pasado en Granada, que es el pueblo de mi familia, pero es eso, o sea, me percaté que en Colombia no hay unas políticas claras de educación en historia que además eran muy contrastantes con lo que pasa en Argentina, donde en Argentina la historia es una disciplina supremamente fuerte y digamos que hay una conciencia histórica y además una participación política muy activa de los ciudadanos, que son dos cosas que para nosotros en Colombia son muy extrañas, que para mí fueron sorprendentes y que creo que en lo que está pasando en este momento en el país es como uno de los imperativos también como que nos llegan para las universidades. Yo regresé en el 2014, yo estuve en Argentina del 2011 al 2013, siempre fue mi intención regresar justamente porque para mí la experiencia en Argentina fue una experiencia como de poder pensar y descubrir cosas en las que antes no había pensado, por las que no me había interesado como tan decididamente y entre más tiempo pasaba allá, más pensaba que quienes hacemos ese tipo de maestría, nuestro lugar es aquí, es estar aquí, nuestra función también un poco es poder proponer cosas y ahora pues trabajo en la… El proceso de negociación del gobierno con el FARC tuvo un papel muy fuerte y muy protagónico en la pedagogía de los acuerdos y ahora ante los resultados del plebiscito, digamos que también hemos conformado un grupo de profesores y estudiantes que estamos trabajando en una pedagogía del desacuerdo y en un contribuir a poner ese conocimiento que se construye desde las universidades en la esfera pública y hacer cosas con los ciudadanos porque finalmente lo más importante es que nos involucremos y que nos demos cuenta que la historia es una cosa de todos. Yo diría eso muy breve pues como para no extenderme más. Bueno, gracias Marda, la verdad que un gusto haber podido entonces aportar a Colombia con la tesis de Marda y bueno, yo digamos para terminar solamente quería decirles una cosa. Yo dejé ahí unos señaladores que son la revista Leteria, ya no tengo tiempo para hablar de ella, pero ahí tienen ustedes para consultarla en la web. Es una revista de los maestrandos. Marda también ha participado allí. Es una revista en donde los maestrandos encontraron un espacio de intercambio, un espacio de discusión, un espacio de escucha, un espacio de leerse, de publicarse y que está vinculado a nuestra maestría. Ahí ustedes pueden ver la presencia de Colombia, la presencia de América Latina en los productos de los maestrandos. Hay un dossier en el número 8, un número 9, ya no recuerdo, está en internet sobre Colombia, hecho por los estudiantes nuestros, son colegas, colegas de ustedes, y en todos los números tenemos aportes de Colombia. Ahí hemos hecho unas tarjetas también con una fotógrafa, una fotoperiodista de ustedes, Erika Dietes, que es una fotoperiodista del conflicto colombiano y que a nosotros, la verdad, nos mostró también el dolor de ustedes, el sufrimiento de Colombia en estas fotos. Nosotros le damos mucha importancia al mundo de las representaciones. Muchas veces no podemos hablar, muchas veces no podemos escuchar, a lo mejor podemos mirar, podemos escuchar una música. Ustedes tienen acá un museo de la memoria en Medellín que es muy bueno, que es muy agradable, que es muy instructivo, que nos permite justamente a través del mundo de las representaciones, la música, la fotografía, las imágenes, pensar en ese dolor, en la nostalgia que hay en muchas de las memorias que se relatan ahí, en el sufrimiento de este pueblo. Y nosotros con Erika Dietes, una fotoperiodista de ustedes, también hemos llegado a comprender mínimamente, lógico, mínimamente el proceso tan complejo en el que ustedes están. Para terminar solamente unas cosas, una reflexión sobre historia y memoria, en uno de los últimos números, en el último número, hemos publicado una conferencia, un texto inédito en español, hablando de textos inéditos, Colombia también participó en traducciones, en traducciones importantes. Hoy otra magíster, Lorena Cardona, una magíster colombiana, tradujo un libro muy importante del italiano, de un profesor que para nosotros es un honoris causa, es una personalidad, es un maestro de la entrevista, es un comprometido absoluto con la entrevista y con la escucha, que es Alessandro Portelli, profesor italiano Alessandro Portelli. Lorena, Lorena Cardona, una compatriota de ustedes, ha traducido ahora un libro sobre la masacre de Civitela del 29 de junio de 1944, apareció recientemente en castellano y es inédito, inédito en castellano para todo el mundo latinoamericano. Así que eso también me parece, bueno, es importante, ¿no es cierto?, reseñar los aportes, los aportes de los estudiantes nuestros y sobre todo ahora que estamos en Colombia, de los colombianos. Les decía, François Doss, un filósofo, historiador, pensador sobre la memoria, hemos traducido un texto entonces que está inédito en español, de una conferencia que él dio, está en Aletheia, y que nos presenta los dilemas, el dilema permanente de los historiadores, esos vínculos sugestivos que siempre nos atormentan entre la verdad, la narración, la memoria y el olvido. El dilema de hallarse entre la objetividad y su objeto, esto lo que les decía, la pulsión, la tentación positivista, y su propia subjetividad, la del investigador, la de la pasión, la de la emoción, por dar cuenta de lo significativo, que eso es lo que queremos, dar cuenta de lo significativo. Entonces, estas preguntas, ¿es la memoria suficientemente fiel para contarnos la historia? Es una pregunta, no tenemos la receta. Sabemos que la memoria va por caminos, se desvía, es identitaria, no le pidamos fidelidad, algo nos dice, de todos modos. ¿Es la verdad histórica con su pretensión de objetividad suficientemente abierta para incluir las memorias? Bueno, ese ha sido el problema de los testigos no escuchados. Entonces, nosotros qué decimos, necesitamos ambas con sus fronteras abiertas al conjunto de las ciencias sociales y sobre todo a la experiencia de los sujetos, que son muy importantes para nosotros hoy. Bueno, solo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Barleta por su intervención, por supuesto a la alumna, a la persona que ella tuvo también como invitada y gracias a ella por su aporte. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en instantes con ustedes a las 11 y 30 de la mañana. Tenemos aproximadamente 20 minutos para hacer una pequeña pausa, descansar y entraremos nuevamente con el padre Orlando Gómez Jaramillo, quien es nuestro siguiente ponente. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.